Que te conozco bien, me atrevería a curar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Y yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás tan repetida. Yo, que te conozco bien, me atrevería a curar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Y yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás tan repetida. Y yo, que te conozco bien, me atrevería a curar, que te conozco bien, me atrevería a curar. Y yo, que te conozco bien, me atrevería a curar, que te conozco bien, me atrevería a curar. Y yo, que te conozco bien, me atrevería a curar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!